Hola, buenos días. Bienvenidos aquí con Feia. Miren, solamente les quería comentar y preguntar si ustedes tienen una idea de cómo acomodar el melón para que no pese colgado. Porque yo el melón lo tengo en macetas y les he estado poniendo videos cada 8 días del desarrollo del melón, si se van a lograr o no se van a lograr. Una no se logró, una planta ya la tuve que sacar hace 15 días y te duele hasta el alma porque tenía 3 melones más o menos de ese tamaño. Miren, no están muy grandes, pero la planta se secó desde el tallo hacia abajo, todo el tallo se secó, no me dio otra alternativa. Ahorita en la mañana se me ocurrió hacer esto. Con cuidado moví la guía y los puse aquí, le puse aquí alambrito y los puse arriba para que, vean, vean, ¿me entienden? Están como quien dice acostaditos en el alambrito que les acomodé. Esto yo lo estoy haciendo con el propósito de que no tengan tanto peso. Yo creo que ahí voy a ponerle otro palito para que no se vaya a caer este como que se quiere caer del lado. Pero, pues para subirlos aquí arriba porque están, están ya pesaditos y todos estaban colgando de la guía. Así como este, miren. Este ya no lo pude mover porque la guía está entrevistada y el meloncito pues no cabe. Entonces, lo que hice con un guante, le hice como una almohadita para que el tallo no se vaya a romper con el alambre. Porque ese alambre cuando el tallo está así, se puede romper. Está delgadito el tallo, miren, está delgadito. Y esto pues, eso es lo que hice ahorita en la mañana. Los puse así encima para que no estén colgados. Luego por acá, en esta otra planta de melón, también la moví con mucho cuidado. Miren, ahí va, así, la estoy siguiendo. Y aquí, puse una tablita, le puse un guante solamente para que tenga un poquito de, como para que no se maltrata el melón con el alambre de, con el metal este y estos piquitos. Entonces, le hice como una almohadita, por decirlo así. Y lo senté para que también no esté, no esté haciendo mucho peso. No se crean, me metí en un problema al querer hacer, al querer cultivar melón en maceta. Es un poquito, este, difícil. Miren, los hongos que salen en las macetas. Yo los tiro porque pues a veces hay hongos que, que son venenosos. Y el otro, el otro melón. Perdón. El otro melón, pues miren, esa es la otra planta. Y, y pues el melón es pobrecito, está grande, ya está grandecito pues. Pero, esta es la rama. Y yo creo que al rato voy a sacar este, a ver que un rompo, aunque sea una toalla o una garrita para ponerle como almohadita para que el, porque el alambre yo no pensé, yo no pensé que el alambre iba a estar tan delgadito. Está fuerte el alambre. Pero está delgado, entonces estoy arriesgando a que el tallo que está sosteniendo el melón se vaya a romper. Y esta planta tiene tres melones. Este es uno, dos y tres. Entonces, pues, pues sí, este, le estoy batallando un poquito y bueno, vamos a ver hasta dónde llega el desarrollo del, del melón en maceta. Y si tú en un futuro quieres hacerlo, pues tienes que pensar una manera de ponerle como una malla encima para, para que pongas el melón arriba encima. Como lo hice con, con aquellos. Vean. Y pues, eso es todo. Solamente quería comentarles que, que le estoy batallando un poquito con los melones porque van creciendo y pues, colgados en este alambre, está delgadito. No fue buena idea. Pero todo lo demás, pues ya no se los voy a repetir. Este, todo lo que les he enseñado, pues, ya les hice un video de todo, del, como encontré el huerto. Una semana, siete días que yo no estuve aquí en casa. Todo bien crecido, pero nada se secó porque mi hija me, me estuvo chequeando. Y pues, como les digo, este, este video nomás se trata de los melones y no les voy a, a repetir lo que ya en el otro video ya, este, les había mostrado los rabanitos. Les había enseñado que ya empiezan a, a devisarse los rabanitos. Y cositas así de, de, ese video lo, lo subí ayer, ayer porque yo regresé antier, pero en la, en muy tarde, como a las once de la noche. Bueno, muchas gracias por su apoyo, de verdad, yo se los agradezco. Cada persona que ve este video a mí me ayuda mucho. Y, y si tú tienes una idea más acerca del, del crecimiento de melón, adelante, por favor, dame tu consejo. Yo lo voy a aceptar con mucho respeto. Y bueno, me despido, que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Ahora tenemos dos razones para ponernos, para ponernos las mascarillas en la boca. Porque ustedes saben que estamos pasando por una situación muy difícil. Primero por el coronavirus y ahora, ahora con, con los incendios y todo ese humo que estamos, este, resollando por químicos, árboles, que la, que cuando se prenden, contamina mucho el, el humo. Y son cosas que, que no podemos nosotros hacer nada. Para, eh, simplemente cuidarnos, seguir las reglas que nos dicen, no salir mucho para no andar en la calle respirando ese, ese aire contaminado. Y traer lo más posible, el, el más tiempo que podamos, traer la máscara cada, cada que sal, cada que salgamos a la calle. Porque este aire que está aún ahorita respirando no es nada bueno para nuestros pulmones. Especialmente a la gente que tiene problemas con sus pulmones y las, los, los problemas de respiración, las personas que tienen asma, los niños que tienen asma. Entonces, hay que seguirnos cuidando. Que Dios los bendiga. Y bienvenidos a mi canal. Si eres buen, si eres nuevo, te doy la bienvenida. Aquí con fe ya se habla poquito de todo. Adiós.